El día de hoy en el cumpleaños de Xiomara vamos a seguir fetejando, bailando Ya son las doce y hoy es mi cumpleaños Todo me felicita y tú no estás presente ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Cumpleaños! ¡Chomara! ¡Lo compara la cumpleaños! Y pensar que en este día, que tristeza para mí Todos ríen, todos cantan, para mí no hay felicidad Yo me quedo muy callado, con mi copa en la mano Y sintiendo una alegría ¿Dónde estás amor? ¿Dónde estás amor? ¡Chomara! ¡Lo compara la cumpleaños! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Cumpleaños! ¡Feliz! 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 ¡Cumpleaños! ¡Feliz! 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 ¡ Y tú no estás presente Y pensaré que en este día Es tristeza para mí Todos ríen, todos cantan Para mí no hay felicidad Yo me quedo muy callado Con mi copa en la mano Y fingiendo una alegría ¿Dónde estás amor? ¿Dónde estás amor? Claro que sí señores, soy gozando y bailando Con nuestro gran amigo de Xomara En su quince primaveras Y de nuestro cumpleaños Y de nuestro gran amigo Miguel También Miguel, feliz, feliz Cumpleaños Claro Miguel, que tome, cabale y goce Oye Xomara, feliz cumpleaños Oye Xomara, feliz cumpleaños Vas a la super recontrachévere Somos los compadres de la cubia para ti Dale, dale La soledad En la soledad En la oscuridad En la oscuridad En la oscuridad Se encuentra una chica Arrepentida De su venida Son cositas De la vida Que sucede En los enamorados Yo quisiera En este mundo Que existiera Solamente En la oscuridad En la oscuridad Y un saludo especial Para Xomara Y Miguel Hoy es su cumpleaños Toditita la noche Papá Feliz cumpleaños Xomara Feliz cumpleaños Soledad Soledad Se encuentra un muchacho Triste y lloroso Por su amor En la oscuridad Se encuentra una chica Arrepentida De su venida Son cositas De la vida Que sucede En los enamorados Yo quisiera Que en este mundo Existiera Solamente El amor Y los compañeros De la cumbia Venimos Al Xomara De Miguel Feliz Feliz Cumpleaños Que todo Que goce Y que ve Con la poca Un grupo Que se alba Los compañeros De la cumbia Para que más Para que más No hay más No vayan Hola ¿Dónde están mis amigos? Que no los ve ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Por qué no vienen? Y ahora que me encuentro Muy enfermo Nadie ha venido A visitarme Nadie ha venido A visitarme Amigos Solo encuentro En las cantinas Siempre cuando te hagas Dinero Para evitar ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Así es la vida Nada tiene Nada vale Todo es interés ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Así es la vida Nada tiene Nada vale Todo es interés Todo es interés ¿Cuánto cuentas? ¿Cuánto vales? Todo es interés En esta vida Vamos Chacalí Dilo Dilo a la gente Dilo al público La van a autorizar Los compañeros La cumbia Chacalí El rico rico Chocita ¿Dónde están? Chacalí Dilo Dilo ¿Dónde están mis amigos? Que no los veo ¿Dónde están? ¿Por qué no vienen? Y ahora que me encuentro Muy enfermo Nadie ha venido A visitarme Nadie ha venido A visitarme Amigos Solo encuentras En las casinas Siempre cuando Tienes dinero Para evitar ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Así es la vida Nada tiene Nada vale Todo es interés ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Así es la vida Nada tiene Nada vale Todo es interés Y la gente sigue Llegando Y el tratado se ponga Hermoso Para la gente con boy Con cariño La gente con boy Eso sí Claro que sí señores A todos Amistades Amigos